... La gente va a ser sin el... Esa, pues eso es lo que queremos. La gente va a ser más grande. Con que estamos igual. Mira, con mi... Con mi... Con mi... Con las palomas. Con mi rollo. No, con mi... Toma, hermana. Ponte para atrás de aquí. Hermana. Cuando salga después... Gracias por ver el video 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 Yo Gracias por ver el video